Sofía de Mauro, Beatriz Vixio, Pablo Ramos y Lucrecia Martel reflexionan sobre la importancia de entender los derechos lingüísticos como un derecho humano. Lo salvaje es opuesto al ego, el ego no tiene hambre. Corolario, lo salvaje es opuesto al ego, el ego no tiene hambre, el ego no tiene hambre, el ego no tiene hambre. Bueno, el día viernes 24 de agosto hicimos la apertura del foro latinoamericano de las lenguas, camino al primer encuentro internacional de derechos lingüísticos como derechos humanos. Elegimos esa consigna ya que va a ser un encuentro que se va a realizar fines de marzo del año que viene, paralelo a la realización del Congreso Internacional de la Lengua Española con la llegada del Rey, y muy posiblemente también con el presidente de Argentina y con todo un establishment de la Academia Real Española, de la Real Academia Española, del Instituto Cervantes y otras instituciones de la lengua. Entonces, frente a esto, la Facultad de Filosofía y Humanidades propuso organizar una serie de actividades que se enmarcan justamente en este foro de las lenguas, cuya apertura fue el viernes y tuvo, bueno, un montón de invitados súper interesantes, armamos un conversatorio con la presencia de Lucrecia Martel, Horacio González, Pablo Ramos, Graciela Vialet y coordinado por la doctora Beatriz Vizio de nuestra casa. Bueno, se eligió el eje de los derechos lingüísticos como derechos humanos, ya que es algo que venimos trabajando en la facultad también, que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de la ONU y, sobre todo, lo que planteamos es el derecho de todas las personas a hablar la variedad del castellano y tomarlo como parte de nuestra identidad. La cuestión de problematizar la lengua, la lengua castellana, nuestra lengua, situada en la realidad latinoamericana, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay toda una riqueza, una variedad en nuestra región y mismo acá en Córdoba y plantear que, como hablamos nosotros, es la manera en la que nos reconocemos en esta lengua. Más allá de la normativa, más allá de la reglamentación, más allá de un diccionario que propongan para reglamentar el uso de nuestra lengua, también aceptar, respetar y sentirnos orgullosas y orgullosos de nuestros propios usos, como también esto de situado en nuestra realidad latinoamericana, reconocer las otras lenguas que se hablan, por ejemplo, en nuestro territorio se hablan entre 14 y 16 lenguas originarias o preexistentes, como se dice. Entonces, eso genera un plurilingüismo, digamos, en nuestro territorio y también en Latinoamérica que pensamos que también debe ser reconocido y tenido en cuenta al momento de plantear un evento de estas características, digamos. Hace 500 millones de años que somos grupis del desequilibrio y no nos basta con el territorio nacional, el territorio institucional, el territorio de nuestro pequeño amor de trinchera, no de avalancha, de trinchera, no de avalancha, de trinchera. ¿Y qué es? Nadie merece ser discriminado o merece tener menos posibilidades sociales por la lengua que habla. Se reconoce que sea la lengua que habla, o sea una variedad regional o social de esa lengua, posiciona al sujeto de distinto modo en el campo social. Que el mercado lingüístico es un gran discriminador y es un gran limitador del éxito social. De modo tal que lo que se busca con esta noción es poner en evidencia que los derechos lingüísticos son derechos sociales y son derechos humanos en el sentido de que están articulados con otros derechos y que si no se cumple con este derecho, se afectan también otros derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a una justicia plena, etc. El derecho a la salud incluso. Cualquier variedad de lengua sirve igualmente no solo para la comunicación, podría servir igualmente para la ciencia, para el desarrollo de la cultura, de la poesía, etc. Lo que pasa es que algunas variedades de lenguas son más legítimas, más prestigiosas, están cargadas de valor y otras variedades de lenguas son deslegitimadas y deslegitiman a los hablantes. Desvalorizan a esos hablantes y producen discriminación social hasta el punto que aún hoy se escucha en la escuela cómo va a aprender a leer, describir este niño si no sabe hablar porque dice aiga, porque dice gaina y no dice gallina. Por ejemplo, el hablar la lengua que uno trae de su grupo familiar o de su grupo comunal es un derecho inalienable a cada uno. ¿Qué es lo que pasa? Que con estos congresos internacionales de la lengua española, lo que, digamos, uno de los objetivos a lo mejor no es explícito, pero es muy claro, es elevar el estatus del español. El español aparece como el español académico, el español culto, el español que hablamos nosotros aparece como la única variedad de lengua realmente prestigiosa, legítima y que prestigia a sus hablantes. La lengua es parte intrínseca de cualquier sociedad y está claro que las sociedades somos diversas, somos mutantes en los territorios, en los tiempos y de alguna manera pretender que haya una lengua dominante, una lengua modelo, es una imposición, es una aspiración autoritaria y totalitaria desconocer justamente la enorme pluralidad lingüística de las sociedades en los diferentes territorios. Es un lugar donde se disputan sentidos, pero no solo sentidos, sino los que transportan los sentidos, las palabras, las formas, los acentos, que dan cuenta justamente de la enorme diversidad de identidades. Me parece que la ley de medios tenía y sigue teniendo un reconocimiento explícito justamente a cada uno de los diferentes territorios y comunidades y que generalmente uno piensa que los medios de comunicación son los principales transmisores, los principales formateadores y que en ese sentido no puede haber una sola manera de decir las cosas, no puede haber una sola manera de nombrar las cosas, sino que tiene que haber una enorme telaraña de identidades, de subjetividades y de maneras de nombrar lo que nos hace común y también lo que nos diferencia. La lengua que supongo yo habrá surgido en algún momento para poder trascender esa soledad y ese mutismo que es estar encerrado en un cuerpo, una cosa hecha para trascender eso y que hace que pasemos de ser bichos sueltos a ser una comunidad, empieza a estar hostigada por una dinámica que es de mercado y eso me parece preocupante, me preocupa cuando esa dinámica está dominada por quien maneja el mercado, por la supremacía en el mercado, entonces ahí ya no es tan interesante, me refería concretamente al caso de que en el cine si vos decidís hacer una película en inglés, depende de la película por supuesto, pero si vas por el camino de hacerla en inglés la oferta de dinero es mucho mayor. ¿Qué son las, qué estribaciones tiene eso para la cultura? Para mí una muy sencilla que es la pérdida de la diversidad y eso siempre, a mí siempre me ha parecido que es un peligro. El primer peligro es el aburrimiento, aburrirse de ser lo mismo en todas partes. Gracias.